Vamos a bailar mejor, vamos a bailar, vamos a gustar Eso Y eso No quiero que sea aquí conmigo Aquí ya me encontrarás Lo que tiempo todavía has tenido Amor para ti no hay Lo que tiempo todavía has tenido Aquí ya me encontrarás Lo que tiempo todavía has tenido Amor para ti no hay Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo No quiero que sea aquí conmigo Si yo te guste Si te me quieres Si te me vas, si te me vas, si te pego Si te pego Si te me vas, si te pego Ahora si necesito un tecnic, dale No te tengo una sobra, venga, ayude, que se eche, vamos ¡Échale primo! ¡Sí, gale, venga! ¡Sale! Que se quito el hilo Aquí no hay contra Aquí no hay contra Aquel que poco hayas tenido Amor para mí no hay Aunque nunca estoy contigo Aquí ya lo encontrarás Aquel que poco hayas tenido Amor para mí no hay Y yo no tengo la culpa Eres lo que se suena Y yo no tengo la culpa Eres lo que se suena Si ya que me diste la locura De nena, de nena, de nena Y si me parece, me parece tan bueno De nena, de nena, de nena Si ya que quédense alguien más capaces De nena, de nena, de nena De cou de duelen De nena, de nena, de nena, de nena De nena, de nena, de nena, de nena ¡Eh! ¡Se veード总! ¡Size el de Belato Remo Hola, 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 hola